Entre las flores que engalanan mi jardín con la más linda paraguaya se canva yo te idolatro, mujercita guaraní y entre suspiros voy diciéndolo y votar por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado paraguaya piponar te ponga caliciosa libraré la dulce miel al cavar tus labios tengo un embajé tomaré vuestro oído y serás tu la mujer a una llena buena dueña de todo mi ser y si mañana llegan los radios del sol a nuestra vida con su nombre a reflejar con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mí digan su paz para la tristeza añadador de nuestro hogar tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero paraguaya mi adorada mujercita idolatrada dueña de todo mi ser en tu boca deliciosa libraré la dulce miel al clamar tus labios de con embajé formaré vuestro oído y serás tu la mujer compañera buena dueña de todo mi ser compañera buena dueña de todo mi ser ¡Gracias!